¿Alguna vez has observado que tu hijo toma tu mano y la coloca sobre el objeto o sobre lo que necesita o utiliza tu cuerpo como una herramienta? Esta conducta se llama hand over hand y está relacionada con estos pequeños que no tienen un buen desarrollo lingüístico. Es un gesto comunicativo en el cual tu pequeño te está expresando que quiere ayuda, que necesita algo. Y estas conductas están muy relacionadas a como un signo de alerta para trastorno de espectro autista. ¿Qué puedes hacer para transformar esta comunicación no verbal en comunicación verbal? Cada vez que tu pequeño coloque tu mano sobre el objeto, sobre lo que necesita, brinda un comando verbal como abre, ayuda, dame, quiero, más. Estas son también palabras funcionales, cortas, súper fáciles de aprender que van a empezar a favorecer que tu peque asocie esta necesidad y esta comunicación con estas palabras. Pasando de comunicación no verbal a verbal. Recuerda también que esto es un proceso. Suena fácil, pero tienes que ser constante, tienes que ser repetitivo para que puedas tener buenos resultados. Cuéntame en los comentarios qué te preocupa sobre el lenguaje de tu peque para que te pueda contestar en un video.